¡Hola! Hola Hola, creo que ya estamos en vivo Bueno, lo dejo por aquí Buenas tardes, hola, bienvenidos a todos Como lo habíamos prometido, ya estamos aquí para empezar con nuestros tutoriales sencillos Yo espero poder sin falta hacer uno a la semana con figuras pequeñitas Que nos pueden servir para nuestros boquets o para alguna decoración Y pues, bienvenidos a todos Yo soy Adiólea y un poquito más de la garganta Pero en esta ocasión, no, vamos a darle con todo Bueno, miren, este es el proyecto de hoy Es algo sencillo, algo bonito Algo que les puede servir para un boquet Para alguna decoración Y pues, yo les doy la cordial bienvenida Vamos a ver quién está por aquí Yulis, bienvenida Yulis Cris, amiga, bienvenida Bienvenidos, a ver, vamos a saludar Verónica, pachame Saludos a esta Argentina hermosa, bienvenida A Valinda, hola hermosa A Juanita, bienvenida A mi Yulis Qué bonito fondo musical Ah, claro, claro Juanita Comadre, bienvenida Presenta, mi amor, ya llegó Jesús Camacho, bienvenido Bueno, yo sé que va a haber muy poca gente Porque apenas vamos a empezar con estos tutoriales Aquí por mi página principal Y pues, ni modo, vamos a empezar Yo quiero hacer los proyectos en esta ocasión En esta página pequeños Para ir poniendo en práctica una que otra técnica De las que hemos ido aprendiendo Y pues, yo espero que les guste Van a ir cambiando los personajes ¿Vale? Y pues, vamos a empezar Si les permiten compartir, adelante Y si no, pues, vamos a trabajar manitas A la obra, como dicen por ahí Perdón, eh Bueno, vamos a hacer el gatito Lo pueden hacer el color que ustedes quieran Este lo hice blanco En esta ocasión lo voy a hacer negro Se ve muy bonito el negro también Ustedes pueden combinar ¿Vale? Voy a utilizar un globo del número 12 Voy a estar utilizando Mientras que es 11 Bueno, vamos a 12 Voy a utilizar un globo del número 260 negro Vamos a hacer por acá Hola Liz Pérez Bienvenida, bienvenida Hermosa, bienvenida Vamos a hacer un look interno Solamente vamos a dar dos puffs Que nos va a servir para nuestra base Uno, dos De aquí pues ya Lo vamos a reducir un poquito Ya puse mi cinta Para irse los, este Poniendo en cuestión de centímetros Cuatro, cinco, seis Recuerden que nuestros dedos Varían Unos son más gruesos Otros más delgados Entonces Nuestro look interno va a medir Aproximadamente de 11 a 12 centímetros Como ustedes consideren Hola Sam Bienvenidos Sí Ya nos pusimos en acción Ya me regañaron porque no hago nada Nada me la paso ahí en el chisme Y sin trabajar Ok Bueno Vamos a hacer algo así Digo que así Ahí andamos Todos con la garganta Con estos climas ¿Verdad? Bueno Vamos a jalar nuestra boquilla Hacia el centro Y vamos a utilizar Un excedente De un número 350 Pues en base Al color que ustedes Estén trabajando Un gusto Verlos a todos Ustedes por aquí Un fuerte abrazo Y espero que todos Se encuentren Muy bien Bueno Ando un poquito aquí Pegado Mi globito Lo voy a dar un poquito de aire A mi excedente Del número 350 Solamente le voy a dar Tres Puff Uno Dos Tres Vale Vamos a empujar Nuestro aire Del número 350 Hasta llegar a la punta Y que no nos quede aquí Como el bultito Del globo ¿Vale? Ya de ahí Pues vamos a amarrar Vamos a cortar El excedente Y vamos a acomodar Nuestro look Y nuestro excedente Del 350 Nuestra boboca Ok Bueno por aquí Tengo un palito Para sacar el aire Ya está Hola Jesús Carrera amigo Que gusto Bienvenido Verte Ah bueno Fuera que con Dos caballones Se me quitaras Con esos calores Hasta se me alborota Más Bienvenidos Ay Acostumbre Bueno voy a jalar Un poquito mi globo Es un proyecto sencillo Yo espero no tardarme mucho Y así quiero hacer Los proyectos con ustedes Más sencillos Ustedes saben que yo Los hago eternos Entonces Yo espero Que no sea tan tardado En esta ocasión ¿Vale? Bueno Voy a meter Unos nuditos De globos Para hacer Nuestros racing twists O puntos de conexión Luego preguntan ¿Cuáles son? Es simple Solamente son Excedentes Que hacemos nuditos Con nuestros globos Con nuestros excedentes Unos dos nuditos En el mismo lugar Bueno Muchos los adelantamos ¿Verdad? También hay otras cositas Que nos sirven Nos queda El nudito de globo Y ese es el que nos va a servir Para hacer nuestro racing twist O nuestro punto De conexión Hola Estela Zacarias Bienvenida La Pepsi con hielo Yulis La Pecita con hielo Hola Rafa y perra Bienvenido Que gusto verte por acá Un fuerte abrazo Hasta Guanajuato Bienvenidos a todos Espero no se me pase Saludar a ninguno ¿Verdad? Y si no Pues Ah ya checo en los comentarios A veces no los puedo contestar No crean que es por payasada Ni nada Meto el segundo Vamos a utilizar Uno Dos para Nuestras piernas Uno para nuestra colita Y los costados Pues Pueden elegir Ponerlos o no Pero en la forma que los acomoden No los vamos a ocupar ¿Vale? Contestar tanto mensaje Me causa mucho calambre Entonces No les puedo contestar a todos Pero si los veo Veo sus comentarios Y se los agradezco mucho Hola amiga Esther Bienvenida Que bueno Que ya están aquí Que bueno Me da gusto verlos A mis grandes amigos De siempre A la distancia Pero muy grandes amigos Gracias Más que Esperemos que la garganta Nos deje trabajar bien hoy Todo por echarle hielo Dijeras amo Hola Benito Ruiz Bienvenida Bienvenida Ok Bueno El primero que voy a tomar Va a ser Mi base Voy a buscar aquí Mi nudito Para agarrarla al centro Que ese es el que nos va a permitir Pues amarrarlo ¿Verdad? A ver Vamos a ver Porque ahorita que es negro Pues menos se ve ¿Verdad? Bueno Vamos a ver ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Por aquí debe de andar Voy a subir un poquito más Porque todavía me falta un globo En la parte de arriba Déjenme ver Por qué están Me escondiendo ¿Cómo han estado chicos? Díganme ¿Cómo han estado? Tantos Este Meses ¿Desde cuándo no nos vemos? ¿Cuál fue el último Live? Ya ni me acuerdo Nunca me acuerdo ¿Cuál es el último? Bueno Aquí ya tomo mi nudo Para los Que apenas van iniciando ¿Verdad? Vamos a amarrarlo Y este va a ser El que nos permita Amarrarlo Hacia nuestra base ¿Vale? Ahora sí Voy a terminar De ponerle Lo que viene siendo La parte del cuello Hola Nena Panquecita Que milagro verte Ay muchas gracias Muchas gracias Gracias Me va linda hermosa Gracias Metí un globo De número 5 Solamente le voy a dar un poco ¿Vale? Lo amarro De manera independiente Voy a cortar el excedente Bienvenidos chicos Que gusto me da verlos Bueno Nos va a quedar Algo así ¿Ok? De aquí ya depende Ustedes si quieren Dejarlo Apretadito Que tenga esta presión Y si no Un poquito de aire Lo dejamos a los costados ¿Vale? Y este va a ser Nuestra parte Del cuerpo Vamos a checar De que lado quedó Amarrado Nuestro loop interno Y nos vamos a ir Hacia enfrente Y de aquí Vean Voy a hacer Bueno ahí ustedes deciden Pero yo lo voy a hacer A la altura De nuestro loop Nuestro primer Racing twist Que va a ser Para nuestras piernitas Los voy a estar Con este ¿Vale? Si se llega A pausar O se va a la señal O algo Avísenme Porque el internet Anda medio feo Les digo Es un proyecto Fácil Muy fácil Bueno acá Jalo el otro Para la siguiente patita Así Bueno vamos a cerrar Hola amigo Juan Bienvenido Bienvenido Que gusto Que gusto Que gusto Que me estén acompañando Que gusto chicos Ya tenemos que ponernos A trabajar ¿Verdad? Bueno vamos hasta ahí Bien Que es esta Son los dos piecitos El loop Atrás El atado Va hacia atrás Nuestro punto Para amarrarlo A nuestra base Y ya no más Nos falta La colita Creo que me falta Un lodito La colita Pero pueden pegar Pero pues De preferencia Pues igual La amarramos ¿Verdad? No sé si me faltaba Uno Pero pues ya Dame aquí el otro Hola tía Hasta mi tía Me acompaña Hoy tía Lety Bienvenida Tía Creo que si tenía Por aquí el otro Y es que se anda Medio queriendo pegar Por aquí Déjenme ver Si no se pega Si no se lo amarro Por fuera A ver Ahorita Vamos a ver Para donde Lety Es que Hola huevos Se los meto Todos Y de todos No se me pierden Entonces se los vuelvo A meter Bienvenidos Chicos Bienvenidos También les voy a dejar Un bolsoncito De sugerencia Que personaje Les gustaría Que hiciéramos Obviamente Van a ser figuras Pequeñas Pero Que personaje Les gustaría Que lleváramos A cabo Y con gusto Me tomaré Mi tiempo Mis espacios Para Estar con ustedes Por aquí Vamos a buscarlo Ustedes Vean que Este es Como que La latita Y por acá Andamos Echalo Para atrás Acá Andamos Ya lo encontramos Pues la colita Va a ir a una altura Más o menos Por aquí O Que les gusta De uno a dos dedos A partir de donde Atamos Nuestro look Interno ¿Vale? Es que Que creen Que me eché Mucha crema Y ahora Se me anda Resbalando Y me eché Porque traigo La piel Muy reseca Y ahora Se me anda Resbalando Vamos a buscarlo Como se esconde Y ya saben Que lo podemos Poner por fuera Pero la verdad A mi no me gusta A veces siento Que se Me trata Mucho el globo Entonces Yo si prefiero Hacerlos De manera Interna En mi caso Ahí está Hola Mi Martita Chula Ya llegaste Ya te iba a poner Tu tachezote Porque te estás tardando Te estás tardando ¿Vale? Esto también Ustedes lo pueden hacer Ya a una escala Más grande Utilizando el 646 Un globo De 36 pulgadas Vendría Haciendo lo mismo En alguna ocasión Hice una muestra De ese Y me quedó Para que Ya así Se ve muy bonito Pero como lo hice De todos los colores En una prueba Dije bueno Pero se ve muy bonito Sirve como para uno Ya grande ¿Vale? Bueno Tenemos Nuestros puntos De conexión De base ¿Ok? Vamos a hacer la cabecita Pero me quedan En contra de las tijeras Pequeñas Y traigo las del pollo Ahora me traje Las del pollero ¿Vale? Vamos a Pero nada 1, 2, 2 Globo Del número 12 Vamos a tomar Eh Pueden utilizar Del número 5 Del número 9 Del que ustedes tengan Voy a poner Número 5 2 Vamos a poner 2 Porque si no Luego pierdo Todo Bueno Voy a dar volumen A mi globo exterior Del número 12 11 Le doy Tomo el primer globo Del número 5 Este es muy básico Ya lo hemos hecho mucho 1, 2, 3 Tomo el siguiente Sin soltar el otro Para que no se me vaya a escapar El aire Y hacemos 1, 2, 3 Bueno Ahora sí Es una cabecita base Que muchos hemos hecho Vamos a Amarrarlos entre sí Y cortamos Nuestras boquillas ¿Quién habla fresa hoy? Yulis ¿Yo? No ¿Qué pasó? Yo soy de Yo soy bien chilanga Ahí ya casi Me crié con este Con el pito Y con la nacaranda Nah Fresa Yo no Nunca me digas eso Ah Es que luego La garganta no me deja ¿Va? Bueno Tenemos algo así ¿Ok? Y ahora sí Vamos a poner también Bueno Yo aquí Depende en base A lo que ustedes quieran Igual también aquí Le puse sus puntos De conexión Le puse sus Pinch twist Pero para no Hacérselos tan largo Pues los vamos a pegar O como ven Los hacemos Se los ponemos Porque yo siento Que a veces Eso nos quita Un poquito de tiempo Vamos a meter Dos para las orejas Y vamos a meter Uno para los ojos ¿Vale? Hola amiga Nati De globos tintos Ah que bueno Que pasaste saludarme Gracias Miren aquí Le vamos a dar un poquito De volumen Ya el tamaño O ustedes Como quieran Que se vea ¿Vale? Y ya de ahí Pues Vamos a cerrar Y ahora sí Vamos a marcar Nuestros Puntos de conexión Es que mis Cris Anda enfermando A todo el mundo Ahora que estuvo Ahí en unos en vivos Nos aventó Sus gérmenes ¿Verdad Cris? Ya nos contagió A todos Bueno No los voy a dejar Como tal Hasta el centro O sea Bueno Voy a tomar aquí Porque luego Los ponemos chuecos Voy a poner mi boquilla Aquí de apoyo Tomo mi centro Me voy a guiar Pero no los voy a poner Así conforme a la línea Los voy a poner Un poquito atrás Ambos Y hacemos Lo mismo Bueno Ya se los pusimos Ya saben que el celular Va un poquito Atrasado Por cuestión de Cómo llegan los mensajes Bueno Vamos por el siguiente Voy a hacer lo posible Por comprar Una bolsa Del Número 12 Para aquellas Transparente Para aquellas Personitas Que no Este Que a veces No No nos entienden Porque van iniciando Y no se ve Muchos pues ya Ya saben Y para aquellos Que no Más o menos No tienen La idea Para que vean Qué es lo que hacemos Pero quiero comprar Una Una de Marca buena Para que no se me esté Reventando Ya saben que De por si es delicado Y compramos una Para poderla trabajar Y que aguante Un poquito más Todo lo que hacemos ¿Vale? Voy a hacer lo posible Chicos Bueno Ya los tenemos Aquí Como les digo Van a quedar Un poquito Atrás Porque los dejen Para atrás Nada más Voy a jalar Un poquito Y me queda Algo así La cabecita Y Los Raising Twist ¿Para qué? Porque acá atrás Para que nos empujen Nuestras orejitas Hacia enfrente Que queden así Y si las ponemos aquí Pues obviamente Nos quedan para acá ¿Vale? Ahora sí La naricita La vamos a poner Este Los ojitos Ahorita los hacemos Para que Veamos A qué altura Los vamos a acomodar La orejita Ya vence una Vamos a utilizar Un globo del Número 12 Es que no quiero estar Tanto a lo mismo Así Por el dolor Así es Juan Ya me conoces Amigo Juan Carlos Todo a mi gusto El color negro Que es este El que me fascina A mí Ay perdón Lo agarraré Bueno Le voy a cortar Un poquito La boquilla Para poder Este Meter Lo que voy a hacer Vamos a Del Dos 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 sesenta Dos setenta Y vamos a hacer Tres burbujitas Y las vamos a hacer A Las vamos a convertir En twist Son aproximadamente De tres dedos Que viene siendo Una burbuja De aproximadamente Mis dos Marcan a Seis dedos Vamos a aplicarlas bien Hacemos la siguiente Desde pronto Estaba ya Que quería hacer Esto La verdad Pero si no Se me ha atravesado Una cosa Otra Y así No la llevamos Cosas en casa Y haciendo otras Las labores Necesita mucho Tiempo Bueno Pero Ahí está Ok Bueno Vamos A cerrarla Para que no se nos vaya A desciflar Y de aquí Bueno Les diría que chico Pero Como es un poquito Grande la oreja No nos va No va a entrar Muy bien En el cinco Este lo metemos En uno Del número doce Ahí está Ok 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 Vamos a jalar Nuestro globo Vamos a dejar Un poquito De aire Y vean Vamos a amarrar Como está muy grueso Pues tenemos Que amarrar Independientemente Déjenme ver Si Llegan mensajes ¿Verdad? Todo bien Si voy rápido Me dicen Si voy lenta También me dicen Voy a cortar Mi excedente Ya lo até Muy bien Aquí Déjenme cortar Aquí la boquilla Y es que son Las únicas Que ahorita Que cortan Las del pollo Porque las otras No las encontré Bueno Ahora sí Pueden pintar Al final O pueden pintarlas Antes de colocarlas Yo ahorita Las voy a colocar Les voy a dejar La base Y pues ya Con calma Ya saben Que pintamos En casa Ok Ya tenía Está avanzada La otra Bueno Voy a cortar El poño De globos Que tengo aquí Podemos utilizar Globo Del Este Unos 60 Para hacer Los dos Pintuiz O igual Si no tienen Unos 60 Del dos Setenta Dos Sesenta Que tengan Solamente Hacemos Dos Pintuiz Pequeños Pero díganme Chicos ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho? Porque a todos Los he hecho Muy, muy A ver Gente A todos A todos Y es que sí Siempre hay cosas Que hacer El trabajo La escuela La comida El que hacer El chisme Cuando van a la tienda Enterarse De todo Lo que pasa Vamos a colocarlos No creo que nada Se me vaya a ponchar El día de hoy ¿Verdad? Porque con la suerte Que me cargo Bueno Miren Los hacemos Más pequeñitos Si ustedes desean Nada más Para que Pues vean Y así nos empujan Esto Yo como mucho Pues yo lo aprendí Con mis ídolos Con los rusos ¿Verdad? Mis más Grandes Ídolos E inspiraciones A todo Bueno Hacemos lo mismo Y adelantan muchas cosas Porque realmente Es un proyecto rápido Y sencillo Ya saben que Cuando es un eterno Si tenemos que adelantar La mitad Aunque sea Porque Si no No andamos Vamos a poner Un poquito Para atrás Bueno Nos queda así O las pegan Como les digo Voy a poner La primer base ¿Saben para qué? Para que se vaya secando Bueno A ver si se alcanza a secar En lo que vamos a hacer Lo demás Porque Como les comento Son cosas sencillas Por lo que utilizamos Los pobres Utilizamos la politeja Nuestros pinceles De pelito de camello Y así Trabajamos Los pobres Bueno Sale la forma Porque me parece Que hay pinturas Especiales Para todo esto ¿Verdad? Pero siempre Cualquier Este ¿Cómo se Pueda decir? En cualquier Actividad En cualquier Trabajo Muchas veces Nos ingeniamos Las cosas Para Para Sacarlas adelante Y haciendo Inventos Allí Y cosas así Y pues Yo no sé Quien se lo cura Con esto Pero esto Está genial Eso sí Siempre Se los vamos A recomendar Que después De haber Trabajado Ya No pueden Desinflar Su proyecto Si ya está Acabado de pintar Porque Se cuartea Todo Y se echa A perder Entonces Es porque Ya lo van A dejar Fijo Dejen Hidrato Mi pincel Estamos Excedente Hola Mi Lupita Hermosa Bienvenida Yo dije Ya no Llegó Ya te voy a poner Tu tachezote A ti también No es cierto Hermosa ¿Cómo que vas a hacer El testamento Yulis? Tan joven Eso déjalo Para mí Tan joven Si quieres hacer Testamento No te creo ¿Qué tienes Yulis? Corazón Te he visto Callada En los live Es tan mala Que ni ganas Tienes De estar Este Comentando ¿Verdad? Vean La forma Ustedes le puedan Dar La forma Que ustedes Quieran Ahorita A lo mejor Me quedan Disparejos ¿Verdad? Pero solamente Son las bases Para que ustedes Puedan Trabajarlo Con calinita Yo sé Que ha acabado Y les va a gustar Mucho Les va a gustar Mucho Su datos Aquí en esta página Yo no sé Cómo están Las páginas La verdad Este Si alguien llega A hacer su trabajo Pues es que no sé Cómo hacerle Para que aparezcan Porque me han querido Etiquetar Y no me aparecen Pero cuando ha sido así Me mandan sus trabajos Y yo los subo A la página Y pues trato De etiquetarlos Porque a veces Me deja Etiquetarlos A veces no No sé Si hay alguna Configuración Alguien que sepa Y me alisa Para permitir Las etiquetadas Porque en esta página Varias veces Lo han intentado Y la verdad Es que no me han dejado ¿Por qué? No sé No sé si hay alguna Configuración en especial O no se puede Definitivamente ¿Vale? Entonces nos queda Algo así Y me dicen Si todo se ve bien Claro ¿Sí? Bueno Lo voy a dejar Que seque tantito Por acá lo ponemos Y ahorita Que se seque Vamos a hacer Lo de la Naricita Y eso Vamos a seguir Vamos a hacer La otra patita Ya adelanté Una Espérenos Me rompan los Porque la verdad Es que negro Ya casi no tengo No Lo voy a desutilizar Está un poquito Tenso Le voy a soltar aire Y vamos a hacer Vamos a hacer igual Tres pinch twists A tres dedos Esto lo pueden hacer Más grande Si quieren Porque van a ser Para los deditos De nuestras patitas Otra cosa Pueden hacer Sus combinaciones Por ejemplo Si yo lo voy a meter Blanco con negro A mi gatito Esto los puedo hacer Blanco En una patita Lo puedo combinar Y es que creo Que no me traje blanco Sino para que yo Les haga así La muestra De como nos quedaría Combinado A ver si A ver si funciona Para explicarme mejor Lo que les comento Porque una prueba La hice así Y me gusta Combinaditos ¿Verdad? Incluso la orejita Puede ser igual Una oreja blanca Y una Se la dejan Así En color negro Normal Bueno Entonces lo hacemos Por separado En estas patitas Vamos a hacer La voy a deshacer Porque la iba a poner así Esto es lo que vamos a combinar Entonces Si vamos a combinar Vamos a Vamos bien ¿Verdad? Y esta patita Y esta patita La dejamos así La vamos a combinar Y una nos va a quedar Oscura Y una nos va a quedar Blanquita Y una oreja La pueden hacer blanca En Usé dos globos A darle nada más Un poquito de vuelta A ver si se deja No Con un excedente Realmente no ocupa mucho Es el curry Ustedes lo hacen Así que Como saben Y No Sirvió O si sirvió Déjenme ver Si nada más se me soltó Si nada más se me soltó Del tubo Ahí voy otra vez Yo creo que no lo tengo Meí apretado Ahí está Bueno A ver si me se revienta Y aquí mismo Solamente voy a hacer Pueden hacer Dos o tres Pink squeeze Para Atarlo En nuestra base Y ahí nos quedan Los tres Y ya solamente ahí Lo vamos a colocar En esta parte de acá Vienen que se va secando Nuestro Nuestras orequitas Bueno Ya ven que al final Cortamos Muy excedentes Bueno Esta es la colita Pequeña O como ustedes La quieran dejar Como ustedes Está como De hacerlo Este Vamos a hacer Lo que viene siendo Como Ya ven que están Así como sentaditos Y abren las piernitas Y cosas así Hola Graciela Hermosa Bienvenida Si No El placer es para mí Estar con todos ustedes De verdad Creanme Que lo disfruto Mucho 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 Aunque les de ser muy honesta De repente me gana la flojera Y digo Mañana hago un like No Si No Ya si me la llevo Y no hago nada Porque a veces Si me gana Como que un poquito La La pereza No se si nada más Me pasa a mí O le pasa a alguien más Bueno Número Pueden utilizar Nueve Ahorita no tengo nueve Tengo doce Solamente vamos a hacer Un look interno Igual Y miren que es el último Que tengo negro Y pues Solamente le vamos a dar Dos Puff Uno Dos Y Acá Me tengo que hacer Damos excedente Ya van a empezar los pelos Y ahorita Ah no la basura Ya pasó A ver Quien pasa Aquí pues ya La idea que ustedes Le quieran dejar Lo esponjadito Que para ustedes Este Este bien Vamos a atar Ahí está Ya tengo el otro Y pues Vamos a fijar Nuestras patitas Aquí en nuestra base Les digo que si lo hacen grande No grande No grande Se pedí bien No eh No le hice grande Porque hace mucho Esta ropa También aquí Para Trabajarlo O sea Para trabajar No me digo Si es más Teguosa Entonces Este Por aquí Así Lo dejamos Acá ya Teníamos El otro Esa Mismo Mismo Ay Mira Es que la cuestión Está bien Hay tanta música Tan bonita Por tener Pero Facebook Siempre sale Con las cosas Y se rotan Los videos Entonces Hay que gustar Música Que no tenga Copy Ray Copy Ray Guay Que no se diga Y este Y solamente así No te No te rotan Los videos Y pues La música Yo siempre he creído Que es fundamental Para muchas cosas Incluso para trabajar Hasta para dormir Para todos A quienes les gusta La música Como no Vean Yo si por mi fuera A lo mejor les ponía Un asalto Un tamborazo Un zapallado Lo que a mi me gusta Ok Aquí en esta parte De aquí Vamos a meter Los piecitos Las piernitas Perdón Estas nomás Van de costado Simulando Que está así Como sentadito ¿No? De algo les ha de servir El asalto De algo les ha de servir Ya Si Dios quiere La semana que viene Ya ves Que otro tipo de proyecto Podemos hacer Otra cosita diferente Y ya Vamos a ir cambiando Ay Ya se llamó Los cambian El ¿Qué es? Me deja Bueno Estos ahorita Los vamos a acomodar Pero la idea Es que nos vaya Quedando así Ok Algo así Este Más o menos La altura O el largo Más bien De nuestros pies Pues Ustedes lo van a tener En base A como les quedó La base De ustedes Del cuerpo Pero Yo lo voy a dejar Más o menos Como por aquí Así A esta altura Y ahí Voy a amarrar Para hacer como una liguita Y hacemos lo mismo Con el siguiente Yo de verdad Espero que me Estén acompañándonos En vivo Si yo trabajo Claro que sí Porque trabajar Solito Como que no ¿Verdad? Y creo que Esto se va A desinflar Porque cada vez Lo va más Chiquito Y más chiquito Porque como les digo Ya no tengo Mucho globo Nego Si me lo hago Con una pata blanca No ya Y ahorita Acomodamos Vamos a amarrar Nuestra liguita Que nos quedaron Así Y nada más Voy a dejar Una Para no hacer Tanto gusto Bueno Vamos a decir Este con la cabeza Ah pero antes De esto ¿Saben qué? Bueno vamos a dejar Nuestro cuerpecito Por aquí Y se me olvidó Sacar Lobo blanco A ver si tengo Aquí unos excedentes Pero sí Lo vamos a ocupar Y se me olvidó Completamente sacarlo Espérenme tantito Ya llegué Ok Vamos a hacer Los ojitos Número Dos setenta Dos setenta Que ustedes tengan Vamos a hacer Una burbujita De tres dedos Y vamos a hacer Un Twist No tan apretado Un poquito Ok Que nos queda Al centro No tan apretado Bueno Ahora sí Hacemos el siguiente A ver si no Se ve mejor Para que nos quede Así También los pueden Hacer un poquito Más largos ¿Sí? Ahora sí Vamos Vamos a marcar Hola Cari Cari No sé si ya te habías Saludado Bienvenida Cari Hermosa Bienvenidos A todos Ok Ah Por aquí tenía Este es negro Los ojos pues van de color ¿Verdad? Pero no Así lo hacemos Yo creo que negro Está bien Así lo dejamos negrito Se pueden utilizar También del Dos sesenta ¿Eh? Nada más lo hacen Más chiquita Las burbujas Para hacer el Pinchito Y lo hacen Chiquito Y no pasa nada También se puede Ponerse así Más chiquita A ver Ahí está Y aquí Así No va a quedar Creo que se me está Desinflando Esto Espérenme chicos Se me está Desinflando El blanco Dejenlo Vuelvo a hacer Que se me está Un poquito Un poquito más Más chiquita Porque se está Ponchando Bueno Lo volvemos a hacer Ahí está ¿Todo bien? ¿Todo bien? No se escucha No se escucha saturado Chicos Los últimos videos Que he hecho Como que lo siento Un poquito Saturado No sé Si es mi imaginación O qué Bueno Voy a tomar La altura De mis ojos Con mi Con mi otro nudito Que tenemos Para que nuestro punto De conexión Nuestro racing twist Y más o menos Vamos a calcular A qué altura Lo queremos Yo a mí me gustó Sin boca Ustedes le pueden poner Boquita También ¿Verdad? Bueno Ahora sí Que ustedes Deciden Ahora sí Voy a meter Esto con este Un tipo ahí Y quitamos El excedente Oye A ver Si no lo poncho Con estas negativas Que traigo aquí Por el otro lado Mejor Vean Muy fácil Muy fácil De hacer las de estas Solamente son Hinch twists Ahora sí De aquí Vamos A atar Los pueden pegar También También Los pueden pegar Ustedes Bueno Voy a jalar Para apretar Un poquito Y aquí Nos quedan Los ojitos Para no hacer tanto Así Para ponerlos rápido A lo mejor Ustedes conocen Otra técnica Más rápida Pero pues A mí se me hace Así Como un padre De eso se trata Mari Este Liquita De eso se trata Vamos a aprender Vamos a compartir Y vamos a cotorrear La verdad Todos los que estamos aquí La mayoría sabemos Que somos un relajo Y que siempre Nos divertimos mucho Cuando estamos En los live Y de eso se trata A mí en lo particular A mí no me molesta El relajo Porque ya saben Que se viene La gente También Entonces Para mí está genial Está genial Divertirnos un rato Cotorrear un rato Bueno Vamos a Para la nariz Solamente es un excedente De Pueden utilizar Unos 60 Dos Dos 60 Dos 70 En tono piel Pueden hacer La nariz roja Pero obviamente Vamos a ocupar La punta De nuestro globo Solamente Ok Para hacer Nuestra naricita Gracias Juan Gracias 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 Ya se falta Un live Ahí en corazón De látex Chicos ¿Eh? ¿Quién se va a apuntar? Ya andamos queriendo Organizar algo Digo Andamos queriendo Pero nomás Por cuestiones De tiempo De todas Luego no No se puede Pero Ya lo vamos a organizar Quien desea participar Ahí Los vamos a estar esperando Solamente es una Puede ser chiquitita Puede ser roja El color que ustedes quieran Hacerle Por lo regular Las lleva negras Pero no se vería O sea Aquí no se notaría La diferencia De la naricita ¿Verdad? Los bigotitos Solamente son excedentes Con aire Vamos a preparar Uno por aquí Vamos a echarle Tantitito aire El tamaño También ustedes Lo eligen A ver si Está Roto Vamos Ahí vamos Esto Juan Eso es todo De todo Yo había pensado Amigo Escribirte Para que participaras Con nosotros Ya estabas en la lista Pero me gusta Me gusta que Que digas Yo si participo Hola María María Luisa Hermosa Bienvenida Que gusto verte Por aquí Que gusto verte Por aquí Es que exactamente Cari Es más ameno Disfrutamos El live Cotorreamos Platicamos Es un ratito De De relajo Y de aprendizaje Como les digo A mi Si me gusta Pero también Respetamos Los live Ajenos ¿Verdad? Esto es acá Como que entre la banda A los que si Nos gusta estar En el relajo Miren Esto los voy a Le echo Una gotita Solamente Los pueden apretar Así Pero Si ustedes Los apretan Como tal No me gusta Se abre demasiado Entonces Si le damos Una gotita De pegamento O algo Y utilizamos Un excedente Está muy chiquito Utilizamos Un excedente Hacemos que se abra Lo necesario Algo que nosotros Estamos utilizando No va a ser Más Pero le voy a poner Uno chiquito Para que no No haga mucho Bulto Vean O sea Si apretamos Apretamos Lo básico A diferencia Que apretemos Así Hacemos esto Queda así Echamos una gotita Para que no se mueva Y ya con la presión Que nosotros demos Al momento de amarrar Pues ya abrimos Lo que necesitamos Ay Gracias Gracias Melis Si ya vamos a estar trabajando Bueno Yo voy a estar trabajando Aquí más con ustedes En mi página Y en los grupos También Donde me inviten Como no Y en el decoración De látex Que es este El principal Que yo tengo Con unas compañeras Y pues así Lo vamos a hacer ¿Vale? Y ya estamos viendo A ver ahí Hay una Un debate Que proyecto Puedes seguir Que personajes Trabajar Porque ya Hay muchos Este Tutoriales Y para que no sean Tan repetitivos Queremos tocar temas Un poquito diferentes Y quien gusta participar Bienvenido Ah si Claro Juan Esa es la actitud Con o sin internet Tu buscas la manera De participar Con nosotros Ah si Ahí esta mi flaco Bien atento Bueno Aquí yo les recomiendo Que peguemos Primero el bigotito Pueden ser blancos Me parece que tienen Bigotitos blancos También Para que sea un contraste Y se vea ¿Verdad? Hola Oh Oh Rodríguez Buenas tardes Bienvenido O bienvenida No 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 Si creo que eres chico Si Si Bienvenido Bienvenido Bueno Vamos a empujar Nuestro bigotito Que digo Para bigotes Nosotras Ya saben Cristiano Ferro dijo Que las mujeres De México Eran muy bigotonas Y la verdad Si Si Los somos Pero para eso Está el rastrillo Las bandas La cera La crema Todo Todo Siempre Hasta con el machete Ay Le Pasamos si es necesario Para que ya no nos digan bigotonas Ay Ya Ya Ay Perdón Ay Es mi sobrino Mi sobrino Este Perdón Perdón Es que Me cuesta trabajo pronunciar Y si vi la foto Pero ya Ya Disculpame Es mi sobrino Es mi sobrino Ya sé quién es Es que luego se cambian el El nombre Ya no lo reconozco Bueno Aquí vamos a pegar encima Nuestra Naricita Bueno Si ustedes quieren trabajar más Pues se avientan ahí Su punto de De conexión Hacen su racing quiz Y pues Lo pueden pegar ¿Verdad? Pero vean En lo que seca Si Queda grabado Aquí se van a quedar Mis Este Todavía Apenas contigo Sobrino Si se queda grabado Mari Si 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 amiga Cris ¿Verdad? Aquí más dicen Bigotonas Amiga Fer Gracias Ah gracias Fer Una alumna Muy este Muy este Estudiosa Muy aplicada Estuvo conmigo Fer Y este Trabajo Muy bonito Bueno Miren Ya pegamos ahí Ya va agarrando forma de gato Creo yo Creo yo ¿Verdad? Ustedes Ustedes me dicen Bueno Vamos a ponerle cejitas Yo ya no tengo A unos 60 Como tal También le pueden poner Dos este Dos este Dos 60 Dos 70 Le voy a poner unos 60 Este es cafecito Bueno Aquí no se va a alcanzar a notar Para poner Nuestras Como cejitas Ahí Para nuestro gatito Aproximadamente Vamos a ponerle Ahí Como ustedes quieran A ver De unos 5 centímetros Lo hacemos ¿Qué les parece? Con aire Nada más Vamos a cortar Los Excelentes Y hacemos Un segundo Hola Luz Luz Dariparra Bienvenida Proyecto A ver A ver Cari ya está Haciendo su propuesta A ver chicos Ustedes que proponen También los que están aquí A los que les gustaría ver Corazón de Látex Que tipo de proyecto Les gustaría Que hiciéramos Ella propone Odisea Burbujas Mafafa Pistachón Patas Verdes El Profe Mimoso Y el Ecoloco Oh Yo creo que si serían Tarea de De lujo Y sería un buen reto Esos personajes Están 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 Algo laboriosos Yo creo que Yo saco Yo creo que paso Yo lo más sencillo No es cierto El que ustedes gusten Podemos trabajar Obviamente Todos tenemos que hacer Culturases pequeñas Pequeñas Esculturas pequeñas Porque pues no podemos Así como que Son horas y horas De trabajo Si a veces chicos Con un tutorial pequeño La gente se va O se aburre O no son de su interés Ahora imagínense Con uno grande Pues como que no Vean Aquí no me lo estoy Este pegando Ustedes ya deciden Que forma le quieren dar A su gatito Triste Feliz Contento Enojado Como ustedes quieran Acomodarlas Las como cejitas Hasta esas cejitas Hacen que tenga Otro toquecito La carita Cada detalle Por muy mínimo Que a ustedes les parezca Siempre va a hacer Que se vea Súper diferente Todo 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 A ver como van Las votaciones Otra propuesta Otra propuesta De Este Aparte de Odisea Burbujas Otra propuesta Que tengan Ponen aquí A ver Ahí va Otra parte Otra partecita Es que acá me va Más retrasado Quiero ver Si se enfoca bien Así Y bueno No tengo Ahora si No encontré Mi pincel El blanco Entonces le voy a poner Nuestros puntitos De luz Bien aprendidos Con mis gris Acá tengo Blanco Y esto Bien me quedó Bien aprendido Con ella Porque si es cierto O sea Vean la diferencia Si se ve bien Se ve coqueto Pero ahora Vamos a ponerle Nuestra luz Al gatito Solamente Son unos circulitos Puntitos Ahí Y pareciera Que no Pero eso va a ser Que cambie Totalmente Bueno ya con calma Los hacen derechos Y Los hacen derechos Y chiquitos Porque pues creo que no No me quedan No me quedan Este derecho Un pantal Para acá Bueno es que no me gustaron Los puntitos Espérenme Y si tengo los pinceles Pero la verdad No los traje Ahí dejé todo Dije No voy a sacar Tanto Y aquí en la naricita Una rayita Dos más A ver Lo voy a acercar Porque a la máquina A ver si se alcanza a apreciar Espérenme 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 A ver Ahí Los ojitos Y a la naricita Hasta sus rayitas Ahí No son tan Pero por ahí están Ahí están Y siempre va a hacer Que se vea diferente ¿Verdad? Cada detallito Esto me lo aprendí bien Con Miss Chris Pues tiene que hacer A veces hacemos los ojitos Y las cosas así Pero entre más detallitos Sieven Siempre va a ser mejor Esther cuando te tardaste De cuatro horas Con el yoño Yo me tardé Tres horas y media Con Kiko De hecho El especial del chavo Fue muy largo Muy largo para todos Porque eran personajes Que al igual Como ya nos decía Burbujas Requerirían De muchísimo tiempo Y es ahí cuando Pues no es que No nos pese a nosotros Hacerlo Claro que no La cuestión es que Pues luego la gente se va ¿No? Y pues también como que Es este Ahí medio Medio triste Eso No quería Pero asistir Por los otros pinceles Rápido Porque si no No vamos a poder Hacer Lo de las orejitas Eso Gatito lo pueden hacer Niño Niña Como ustedes quieran Miren Aquí tengo rosa Lo pueden hacer Con una esponja O solamente así No va tan delineado O le pueden poner Rayitas Así como luego Le pone Mis gris No sé si se alcanza A ver Si 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 No manchen Si yo cuando hice Kiko También me tardé Mucho Todos estuvieron Larguisimos También cuando hice El que me traumó El de El Speedy González ¿Se acuerdan? Ese Ese lo traigo aquí Bien traumada Ese y un gato Con calabaza Que hice Que el huevo Se me reventaba Y se me reventaba Y ya quería chillar Pero me aguanté Como las meras Machas No lloré Pero es muy feo Se siente muy desesperante La verdad Uno bien confiado Que todo está bien Que organizas Que este y que el otro Y resulta Que el globo Se te está Reviente y reviente Pero pues si es cierto Ahí también Tiene mucho que ver La calidad de globos Que usamos ¿Verdad? Tristemente así es Si quedaron muy bonitos Todos quedaron muy bonitos La verdad Bueno aquí Nada más le voy a dar Otra salpicada A esta Lo pueden hacer Con papel humedecido Igual con este Ay yo les pinté los ojos Con papel O con este Con una esponja Pero la verdad No pondré ni las esponjas Si tengo papel aquí Pero Digo bueno Nada más con una pura brochita Le vamos a dar Este toquecito Ahorita de todos Nos vamos a terminar Utilizando el papel Hidratar mi pincel Lleamos mucho tiempo chicos Porque aquí no miro No miro Cuanto tiempo llevamos Bueno Bueno todos esos detallitos Recortes Y todo eso chicos Me lo aviento Aparte para No tardarme mucho ¿Cómo ves? ¿Cómo ven? Miren Probablemente no se vea mucho Porque es un rosa Muy clarito Pueden ponerle un fuchsia Para que se vea más Más intenso Ahorita por la luz Y todo eso No se ve Pero Perdón Es el rosita A lo mejor Dele pues se mira más El rosa ¿Verdad? Se ve un poquito más Ok Y pues ya está aquí Ahora a ver si me hago un batidillo De verdad Vamos a ver aquí Espero no sea un batidillo Ya le iba a amarrar Déjenme jalaré Para mi boquilla Me lo envo por aquí Me hago para atrás Para amarrar A ver A ver ¿Quién dijo? Ah sí Dice Que es que con el dedo también Yo lo coloco con este Con las esponjas Del maquillaje O con el papel Pero ahorita Se los pongo así De rapidito Vean Hago así rápido Y ya se deslopó Bueno Déjenme quitar esto de aquí ¿Cómo vamos? Ya mucho tiempo Sí Cuando te pasa ahí Que te Quedas así ¿Qué seguía? ¿Y ahora qué hago? Pero de eso se trata De que si nos pasó algo Pues sacarlo adelante O sea No nos podemos quedar así De Uy ¿Qué hago? Ya sí me salí en uno Y volví a regresar No vas a poder más que yo ¿Por qué no apareces Como fondestacada Marta? ¿Por qué no me sigues? Nada más por esa Sencilla razón Chula Gracias mi chula Tú tampoco Amigas Tampoco me sigues Por eso no aparecen ahí ¿Ni Cris? ¿Es en serio Amigas? ¿Es en serio? Mejor mi Yulis Ya aparece como destacada Gracias Yulis Tú sí me quieres Ay no es cierto No es cierto No es cierto chicas Las amo A todas ¿Vale? Bueno Vamos a seguir ¿Alguna duda? Nada ¿Me sigo? Porque aquí el calorcito Está muy Muy Bueno Este Entonces ¿Qué hacemos? Podríamos Vamos a hacerla Le hacemos el moñito Pues los moñitos Ustedes ya lo saben hacer Son muy básicos Muy sencillos Pero bueno Vamos a hacerlos Así chiquitos Les digo que la pueden hacer En niña Si lo hacen en niña Nada más le ponen aquí un moñito Y pues el moño de las niñas Pues es más pequeñito ¿No? Serían como dos Y su cuello normal Pero vamos a hacer el gatito Vamos a hacer El gatito normal Vamos a hacer el El moñito Si tienen unos 60 Pues de preferencia La verdad es que creo que unos 60 No tengo Solamente tengo café ¿Se lo hacemos café? A ver quién quite Y no quede fiero esto Yo les pago su horno Ah sí Para que vean que Yuli Si se sabe aplicar ¿Se da Yuli? No No Yo las quiero a todas A todas A todas No más que Yuli Siempre Siempre anda ahí comentando Mis publicaciones Y todo Por eso es mi fan Bueno El tamaño Ustedes lo deciden A ver Vamos a ver Porque este Si lo hice Con Dos 60 Dos 70 El interno Pero pues ya El tamaño Ustedes lo pueden decidir Chicos De unos Nueve centímetros Pueden hacer un moño Solamente con Hay muchos moñitos Con El globo Dos 60 Ahora sí que Como ustedes Digan Así se mira Chulo Así lo hacemos Esto ya se rompió Déjenme ver Si me voy a tantito aire ¿Ya vieron cuánto Me paga Yuli? Si ustedes no aflojan Nada Amigas Si ustedes no No veo interés No veo interés De su parte Chicas Ya ven Yuli Si sabe Ella sabe negociar Exactamente Exactamente Cari El El cuello Bueno Para una Menina Hay muchas cosas Como dices El collar De perlitas Un moñito Cosas así Diferentes Y quedaría bien Ustedes saben Que teniendo La base De De Un Una figura así Que se Trabaje En Este De Ya sea Como se dice El macho Hembra Porque son animalitos Teniendo la base Se puede hacer Infinidad de cosas Te pueden poner así Y a tu le cambias Y a una otra cosa Hola Hola Anita De fiestas Querumina Hermosa Bienvenida Bienvenida Ya Casi Acabamos Aquí Bueno Moñito Como ustedes Quieran ¿Verdad? A ver Le dejé Más aire Oh Si Si Anita Hiciste una gatita Ahí en tu En tu Este En tu trabajo Estaba muy bonita Y si Si lucen Las burbujas Si Lucen Lucen Es como les digo Ustedes Pueden Este Hacerlo De color Que quieran Y no se Por que le dicen Muño rosa Bueno Que Que tienen Los colores No No Definen Los géneros ¿Verdad? Pero si se lo voy a echar De otro color Bueno Ya ni modo Esta es una base Y espero que alguien Haga su parejita Así Pues tengo una foto Cuando hice La parejita Por ahí La de Bueno Vamos a hacer Dos Tres Pequeños Pueden ser Dos Pueden ser Tres Y Tres Ya Pues si Con lo que Yulis Me paga Salgo Para mi Pepsi Si no De donde Creen ¿Verdad Yulis? Ya Saben Que Esta es una Dicta La Pepsi Y la Pepsi Ni siquiera Me Le quiero Un lazo Que diga Ay Esa Viciosa ¿No? Porque Hay que darle Una Una Rejilla De Pepsi Ni Eso Bueno Nada más Voy a dar Vuelta Como Ustedes Dicen Puede Ser El Un Segurito Vamos a ver Cómo se De Contra ¿No? 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 Estás viendo Cómo Está el Calor Y pura Tentación Y tú Todavía Hablando No Chimis Y sí Con este Calor Ahorita Nos Llenas Llenas Que hasta Ahí está Todo Con Geno ¿Se acuerdan La La Este ¿Cómo se Llenas? La Esta mascarita Que hicimos Para Que hice Para ¿Qué hice? Mascada Hice una mascarita ¿Para qué le hice? Ah Con perrito Ah Para Esta También Quedaría Muy Padre Si Te Me Se La Dije No Pero No Me Tengo Tardar Más Tiempo Les voy A decir A que Vayan A ver El Y de Ahí La Saca ¿No? Bueno Chicas A mí Se Me Ocurriría Bueno Para Hacerla Notar Más Como Niña La Base Esta Base No La Blanca Yo La Hacía Azul Azul O Verde Y Es Que Ya Tiene Mucho Rosa ¿No? Y Sería Más Pequeño Sería Un poquito Más Pequeño El Moño Pero El Moñito Quedaría Algo Por Aquella Así Pero Sería Más Pequeño Y Yo Creo Que Lo Fijaríamos Con Un 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 Raising Twist ¿No? Y Sería Este Más Pequeñito Y Si Lo Hacemos Un Las ¿No? Nada Más Así Un Sencillo Y Y Todavía Nos Vamos Chicos No Me Vayan A Extrañar Exactamente Amiga Que Estoy Haciendo La Publicidad Y No Me Echan Nada Nada De Nada Y Donde Que Yo Soy De Este Piel Diario En Un Dos Años Nos Veremos A Ver Si Este Bueno Nada Es Para Uno Pequeñito ¿No? Súper Pequeño Todos Saben Hacer Blasito Así Bonito Chiquito Hola Mi chula Llegaste Janet ¿Dónde Andabas? ¿Dónde Andabas? Ah Muy buena Opción Luz Dari Para Exactamente Florecitas Todo lo que Ustedes Quieran Chicos Podemos Poner La idea Es que Cuando Alguien Nos Comparte Un Tutorial Es Tomar La Base Y Hacerla Un Poquito Diferente Ponerle Nuestro Estilo Cambiarla O Incluso Solamente Utilizar La Técnica A lo Mejor Hicieron Un Niño Un Ejemplo Hicieron Un Pantalón A lo A lo Mejor No Es Ese Personaje Pero Ya Lo Aplicaste En Otra Entonces De eso Se Trata De eso Se Trata También Todo Esto Miren Bueno Un ejemplo Se las Dejaré Así Pero Realmente Iba a Ser Niño Si es Niño Pues Nada Más Le dan La Vuelta Aquí Normal Su Look Y Aquí Hubiesen Metido Su Monito Bueno Lo Voy a Poner Yo Les Estoy Dando Opciones Si Ustedes Lo Trabajan Como Ustedes Quieran Bueno Un Ejemplo Quedaría Aquí Así Y Nada Más Sería La Burbuja Normal No No Le Si Fuera Una Menina Y Más Femenina O Le hacemos Las Aquí Más Pequeñitos Miren Uno De Cada Lado Pero Súper Chiquitos Sería Así Como De Puro Pinch Twist ¿No? Con Mujitas Pequeñitas Así O Les Ponen Listones O Ustedes Le ponen Lo Que Ustedes Quieran Florecitas Como Dice Así Bueno ¿Qué Les Puedes Si Le Pego Esta Entonces La Dejamos Como Niña ¿No? La Dejamos Como Niña Entonces La Voy a Pegar Y Esta Aquí La Voy a Acommodar Porque Se Mora Queríamos Mover Ahí Está Se Mueve Y Se Mueve Y Se Mueve Ok Vean Ya Casi Voy A Acabar Porque Me Empujo La Cabeza Hacia Atrás Si Ustedes Ven Que Se Las Empuja Mucho Hacia Atrás Bueno Bajan Sus Bracitos O Le Pueden Meter Una Borruguita En Esta Parte De Aquí En Caso Pero Vean No Es Necesario Aquí Como Niña Tal Le Podemos Poner Un Listón ¿No? Pero Ya Un Listón O Un Moñito También Así Este Hecho Con List Bueno Bueno Puede Hola Soñadora De Las Vegas Bienvenida Muchas Gracias Ajá Muy Hermosa Pues Ahora Si Que Ustedes Deciden Para Que Lado Ay Como Vean Ay Bueno Aquí le voy a poner pegamento Pero acuérdense Pueden hacer Su punto de Reci Tuis También Ahí Ya Estamos Mormando A ver Como Más Que más Vamos Ahí Es Sencillo Chicas Es Sencillo Es Sencillo Pero Con Mucho Cariño Ay Pues Si Ay Exactamente Amarillo Espero Que Hagas Tus Dos Gatitos Tu Gatita Y Tu Gatito Porque No Bueno Vean Ya No Dejen Que Seque Este Y Les Voy a Dar El Último Este Toque A Mi Gatita Que Lo Pueden Utilizar Con Su Gato También Combinando Sus Colores Déjenme Que Seque Tantito Ese Y Quito Mi Mi Despapay Y Pues Ya Nos Vamos Chicos Ya Nos Vamos Así Las Vamos A Estar Haciendo Clases Sencillitas ¿Qué Les Parece Para Que Rato No Me Digan No Chadi Es Que No Las Haces Sencillas Bueno Déjenme Quitar Aquí Voy A Utilizar Para Si Tens Que Les Digo Que No Encuentro Mi Esponja La Base Bueno Vean Esta Base Está Calibrada 5.5 Y A 2 Pup Y Tiene Obviamente Su Globito Con Agua Y La mayoría Lo Sabe Hacer Si Hay Alguien Aquí Que No Sabe Porque Sea Nuevo O Así Con gusto Lo Hacemos Ahorita De Volada ¿Vale? Bueno Aquí Como les comento Yo Digo Que Un Las No En Un 60 Un Moñito Así Larguito Le Quedaría Muy padre Bueno Ya Me Voy Con Con El Último Toque Para Irnos Para Que No Dije No Dije Que Era Rápida Y Yo Siempre Tardándome Las Horas Déjenme Sacar Tantita Pintura Aquí Mi Tapita O Donde Quieran Sacar La Pintura Voy A Hidratar Mi Papelito Tienen Esponja O Como Dice Cris Con El Dedo Con Lo Que Ustedes Acomoden Y Tengan A La Mano Bueno Yo Nada Más Le Voy A Dar Ya Un Toquecito Ven Que Tienen Como Manchitas Y Eso Va A Hacer Que Se Vea Un Poquito Diferente Todavía Manchitas Manchitas Sin rumbo A Donde Caigan Así Y Una Í Una Es Aquí Por El Cuelpecito Ya ven que no son así como tal Les traen ahí unas manchitas por ahí de repente Vean Manchitas sin rumbo fijo La boquita es opcional Yo les había comentado que la boca Yo a mí me gustó sin boca Ustedes le pueden poner ahí una lengüita Este Un sticker ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya ponen más sencillitas por aquí Como pintitos, como parditos ahí La colita Bueno, aquí en la colita a mí saben que se me ocurriría hacerle A ver si no hago un desastre Total aquí Bueno, yo le pintaría unos anillos Y a ver que los gatitos tienen anillos Pues la colita a la punta sí se la haría así normal Y me hubiera traído el pincel que está como recto Ah, sí también Cris Cuando hizo la ballenita con el cepillo de dientes Hidrató su cepillo Le echó pintura Y le esparció ahí Este, salpicándolo Y sí se ve muy padre Porque así hizo la ballena Que por cierto Todavía no la hago Y ahí tengo el material para hacer mi ballena Vean, por ejemplo O también aquí lo que pueden hacer Es pegarle el globo Del 260 También la pueden decorar con el globo de 260 Y es que saben que sí es cierto O sea, cuando empiezas a utilizar pintura Te acostumbras Y ya este Los stickers y detalles así Ya como que Ya este Ya no te agradan tanto Digo sí Cuando hay mucho trabajo Es lo primerito que hacemos stickers Cómo no Pero ya cuando empiezas a trabajar la pintura Llama mucho la atención La verdad es que Llama mucho la atención la pintura Aparte que nos entretenemos Trabajamos y así Pues ya ahí le quieren poner las Siete rayas de Los siete anillos del diablo Claro que dicen Ustedes sabrán No dicen, ¿no? Los gatitos ¿Qué culpa tienen? Pero bueno Ideas de cada quien Bueno Miren Entonces la idea quedaría algo así Sí, como dice Cris Inténtenlo con el cepillo ahí Salpicadito Sí, la punta Ajá Bueno, aquí no sé Hay que acomodarla Hay que acomodar la estatura de aquí Pero bueno Ya vieron Acomodan bien sus patitas Las de los costados Ya giramos Aquí ya le pusimos Sus puntos de racing twist Me falta La pancita aquí Salpicarla un poquito Pero pues ya Eso ya Ahí así Ahí así nada más Para O rayitas Pueden hacerle rayas también Como ustedes Decidan Como ustedes les agrade A ver mejor Y pues Vean Y lo mismo pueden hacer con este Pueden combinar el color Si le quieren meter La otra prueba que hice Yo la hice con Blanco y anaranjado Le puse igual Sus patitas Este Sus deditos Naranjas Una orejita naranja Y igual Lo Lo salpiqué ahí De Ya miren También aquí en la colita Falta También le puse ahí En la colita Este Y todo Y la verdad Se ven muy bonitos O sea como que La pintura siempre Le viene a dar otro toque Diferente Y pueden hacer su montaje Ponerlos Así miren Es como les digo Aquí como es negro Obviamente no se ven los bigotes Pero se los pueden poner Me parece que blancos Me parece que blancos Y pues ya así hasta Incluso pueden entrelazar Las colitas Yo tengo unas imágenes Se las voy a poner Para que vean Como dice La otra parejita de gatos En combinaciones Miren Este es Sus ojos azules Este blanco Las cejitas Y todo lo que ustedes Le quieran cambiar Absolutamente Todo Combinación de colores El gato gris Este El gato que ustedes quieran Les va a quedar Perfecto Ya vieron Es fácil Sencillo Me tardé más hablando Chismeando Que lo que hicimos El gato A ver chicos Díganme Porque ya me voy Para que Sigan con sus actividades O no sé Si hay más en vivos Ahorita Hola María Gómez Bienvenida Buenas tardes Gracias mi chula Déjenme regreso Tantito A ver Quienes andan aquí Si la boquita Es opcional Ustedes pónganle boca Si quieren boca Pues se la pueden poner Muchas gracias Gracias Anita Kari Lupita Muchas gracias Muchula Combinaciones Mi Yulis Gracias Mmm Llevo la iré Haciendo esa ballena Amiga Pero te lo prometo Que ya la voy a hacer Llevo un año Haciendo la ballenita Cris Es que me encantó La ballena Ya la voy a hacer Amiga Si mis gatos Están esterilizados Cuidemos nuestros gatitos Gracias a Valinda Hermosa Mi chula Gracias Gracias No gracias Peri Cardona que gusto verte de nuevo gracias bueno chicos este fue mi proyecto de hoy yo nada más les recuerdo que si Dios quiere me lo permite y me lo tengamos globitos vamos a empezar a trabajar en esta página yo espero no les prometo que sin falta pero yo voy a hacer todo lo posible que una vez a la semana tengamos un tutorial así sencillo práctico que a lo mejor les pueda servir para algo y este y luego les voy a poner ahí en una cajita de sugerencias que personaje les gustaría ver y van a hacer cosas pequeñas no puedo hacer cosas tan grandes pero ya en base a ello vamos viendo y si ustedes me apoyan con su compañía pues yo sigo trabajando la otra vez lo intenté pero como no había apoyo pues no lo hice entonces ahorita ahí voy de nuevo si ustedes me apoyan con gusto aquí vamos a estar haciéndolo cari aquí ahora te conectas gracias sobrino oh rodríguez gracias gracias ay gracias amigo jesús carrera te agradezco mucho amigo un fuerte abrazo hasta allá como le dices tú hasta la hindú no como ya se me fue región hindú gracias gracias chicos gracias a todos de verdad sí 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 quién más quién más sí estuvo muy sencillo muy sencillo gracias edith garcía gracias gracias a ti bueno ok bueno entonces yo también los espero y ahí porque ya me se me tuvieron los dedos les digo que no puedo hacer muchas cosas así tanto tiempo porque luego me duele todo ah gracias gracias a mi amor que anda por ahí que aprende mucho porque ya lo va a poner ya lo voy a enseñar a fuerzas no quiere pero va a aprender porque va a aprender a la región hindú indocumentada un fuerte abrazo jesús gracias amigo por haber estado hoy sí exactamente yulis mientras el público no deje de de aplaudir yo sigo aquí de metiche bueno chicos ya me despedí mucho y no me voy espero que les haya gustado si llegan a hacer alguien algún gatito me los mandan los primos si se puede etiquetar mucho mejor ¿verdad? pero de mi parte es todo un fuerte abrazo besitos bendiciones y si Dios quiere nos vemos la semana que entra ¿vale? nos vemos pronto bye